Vamos Y cantamos todos Y de eso da el paso mi reina y solo amé Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Y ese de eso no se entiendes Y suavecito Así con cautela despacio y solo amé Que si no es lo que es la noche yo inventaré Y una cosa bien llamada ella me lo crea Y tu y otra mentirita al idiota que es Y quítate la copa lentamente y que el amanecer contigo Quiero amarme y ser contigo Y tu y otra mentirita a los vecinos Mi mujer o tu marido Tu marido Quiero ser donero y su divino señor Si comencemos un bendito Un bendito Se va a dar y le padecar un corte en relación Que yo no soy un bendito Y de eso da el paso mi reina y solo amé Y de eso da el paso mi reina y solo amé Y así con cautela despacio y solo amé Que si no es lo que es la noche yo inventaré Y una cosa bien llamada ella me lo crea Y tu y otra mentirita al idiota que es Y quítate la copa lentamente y que el amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y te da los risos de ti a los vecinos Mi mujer o tu marido Tu marido Quiero ser donero y su divino señor Si comencemos un bendito Un bendito Se va a dar y le padecar un corte en relación Si yo no soy un bendito Si yo no soy un bendito Eh, 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 ja ¿Cómo? Entonces, amigo, baila Puro sabor Puro power Proyecto power Eh, uh Y rico se acabó Y rico se acabó